Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión parece ser que me han enviado un correo bastante peculiar acerca del capítulo Cat Blanc. Pero ¿de qué trata todo esto en particular? La imagen que están viendo justo ahora es según todo esto, según el correo que me enviaron del capítulo de Cat Blanc. Ahora, ve tú a saber si es cierto o no es cierto. La realidad, y hay que decirlo antes de comentar este video, porque a pesar de todo las imágenes son muy interesantes. Entonces, esto es falso. Esto ya está confirmado por Miraculous México que es falso. Así que, esto no es de Cat Blanc. De hecho, desde hace como dos semanas, tres, se habían filtrado estas imágenes y mucha gente dijo Ah, bueno, pues a lo mejor son del final de temporada. Pero no, no son del final de temporada y tampoco son de Cat Blanc. Entonces, ¿de dónde son? Porque parecen muy reales. De hecho, se ve el Miraculous de Mayura y se ve a Ladybug llorando. Y luego, si seguimos con las imágenes, se ve algo que ya vimos en los avances de Cat Blanc. Sí va a pasar que es Adrien, o bueno, Cat Noa, llegando a la guarida de Hawk Moth para ver, pues, a su mamá. Ahora, todo este elevador y todo se ve muy real, como dije. De hecho, se ve como un pasadizo, tipo como el en donde está Emilia Grest. Y como dijimos, en Cat Blanc esto va a suceder. Así que, vamos a buscar Cat Blanc Ladybug para ilustrar un poco de imágenes oficiales junto a estas. Y aquí está otro, según spoiler, donde se alcanza a apreciar como Ladybug está como protegiéndose. Está como, no sé, cayéndose de un poder o de que le hicieron algún poder. Mucha gente dice que esto es también de Cat Blanc y que es Cat Noa usando su cataclisma. Aunque esto ya vimos por los avances que no va a suceder. Realmente el poder que parece Kamehameha es sacado de los primeros conceptos de Ladybug. Que son estos, de hecho, miren. Antes de que hubiese cataclismo, sin malpensar, había un Black Hole y un Black Storm. Que son storyboards de los primeros conceptos de Cat Noa, de los primeros poderes que según se tenían planeados para Cat Noa. Como podemos ver, son poderes que no dudaría que en la cuarta temporada o en la quinta los usen. Pero que al menos por ahora parece que una referencia a ello va a salir en Cat Blanc. Solo que en lugar de llamarse Black Storm, seguramente se va a llamar White Storm. Ya que Black Storm, por su traducción al español, es Tormenta Negra. Mientras que White sería Tormenta Blanca. Entonces, es muy seguro y se parece demasiado. Una misma bola de energía que sale disparada como si fuese un Kamehameha. Así que, pues bueno. Estas imágenes, aún así, son relevantes por el simple hecho de que están tan bien editadas. Que no podíamos decir hace unos días si eran falsas o eran reales. Y además, no solo es que estén falsas o editadas. Sino que sugieren cosas que sí van a pasar en el episodio. Así que, curioso, ¿verdad? Es curioso. Por ejemplo, esta en particular. Donde Adrienne llega con Emily. Hace unos días comentamos algo que lo cambia absolutamente todo. Que es que el tráiler de Mundo Glove. Que no sé por qué no lo hemos buscado. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mundo Glove. Cat Noir, ¿verdad? Cat Noir, Cat Noir, Cat Blanc. Bueno, aquí está igual. Vamos a bajarle el volumen. Por si acaso. Pero el tráiler de Mundo Glove. Lo que nos mostraba, de hecho, eran los hechos de cronológicamente. O sea, de cómo iban a suceder cronológicamente. O sea, primero llega Adrienne a su casa, mansión. Ve que Ladybug le dejó una carta. Ve que la carta está firmada como Marinette. Y aquí dijeron una teoría bastante interesante. Que es en particular que Adrienne está tan ciego. Que no va a sospechar de que Ladybug es Marinette. Sino que al contrario. Va a decir como de, Marinette, Marinette. Si le dijiste a Ladybug que me trajera esta carta. Seguro tú conoces a Ladybug. ¿Quién es? ¿Quién es? Dímelo. Y que por eso en estas escenas. Adrienne está como siguiéndola y protegiéndola. Pero no tiene sentido. Porque no se hubiese arriesgado a revelar su identidad. Como Cat Noir, ¿saben? A transformarse frente al gorila y a Marinette. Y a Marinette. Pero bueno, a lo que iba. Es que todos estos, todos estos sucesos. Todos estos hechos. Que Bonix llegue. Que se enfrenten a Cat Noir. En lo que aparentemente es un futuro alterno. Parece que suceden antes. De esta importantísima revelación de Hawk Moth. Ya que este tweet nos decía. Que los trailers de Mundo Glove. Son sacados como sale el capítulo. Es un resumen del episodio. O sea, es que van en orden cronológico. Primero pasa esto. Primero pasa esto. Luego esto. Luego esto. Y finalmente esto de Emily Agreste. Una locura total. Donde sea que lo veas. Porque eso quiere decir. Que una de las cosas finales de este capítulo de Cat Blanc. Va a ser la revelación de Hawk Moth. De que Emily está sepultada ahí. A Cat Noir. Y es bastante. Pero bastante curioso. Porque si esto sucede. Después de que Cat Blanc sea akumatizado. O bueno. De que Cat Noir sea akumatizado en Cat Blanc. Pues nos quiere decir mucho acerca del futuro de la serie. Así que ya viendo de esa forma. Todo lo que va a suceder oficial en el capítulo. Que es esto. Esta imagen. Que sí. Es un edit. Ya no parece tan descabellada. El crack que haya hecho este edit. Tenemos que aceptar. Que sin lugar a dudas. Se rifó. Porque de alguna manera u otra. Predijo lo que iba a suceder en Cat Blanc. De manera indirecta. Claro. Y hay que darle ese beneficio. Porque. Pues está chido. Mucha gente dice. La serie puede ser predecible. En ciertos puntos. Y les doy la razón. Pero hay otros puntos. Como este de Cat Blanc. Que es como de. Bro. Esto está bien difícil. Que lo prediga. ¿Sabes? Está difícil. Entonces. Pues bueno. ¿Cómo creen que baje Cat Noir? O sea. ¿Cómo creen que se desarrolle esta escena particularmente? Porque si es una locura total. Me refiero a. O sea. ¿Por qué Cat Noir está aquí? ¿Por qué está sorprendido? ¿Y qué diablos? O sea. O sea. Va a bajar como Adrien. Se va a transformar en Cat Noir. O sea. Sí. Esto es fake. Pero. Va a bajar como Adrien. Va a bajar como Cat Noir. ¿Por qué Hawk Moth está frente a él? ¿Qué está pasando? Es que. Ah. Ya quiero que salga el capítulo. Y ya que se anunció hace una semana. Que ya fue enviado a la mayoría de las televisoras. Lo que podemos concluir es que probablemente van a sacarlo apenas el mes que viene. O sea. En noviembre. La única fecha es la de Mundo Glove. Que como podemos ver aquí. El día 15. Que es particularmente un día viernes. Viernes 15. Van a estrenar este capítulo. Así que ese día. Por favor. Por favor. No hagas planes con tus amigos. No te vayas de fiesta. Tienes una cita en este canal. Y en Mundo Glove. Para comentar. Y ver Cat Blanc. Y en todas las redes sociales. Para que compartamos. El hype. La emoción. Y absolutamente todo. ¿Vale? Pero aún así. Les digo. Lo más curioso. No es que Cat Blanc sea akumatizado. Lo más curioso. Es esta escena final. Que como dije. Como va en orden cronológico. Y como Glove presenta un resumen del episodio. Pues esto quiere decir. Que esto va a suceder. Al final del episodio. Entonces. Ya se pusieron buenas las cosas. Y misteriosas. Sobre todo. En fin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Es que yo no sé ya ni qué creer. ¿Será un futuro alterno? ¿Será que Cat Blanc. Venga acargado de emociones. Y tengan que ver con el capítulo de Félix. Félix sepa qué onda con la mamá de Adrien. Y tranquilice a Adrien. Sabiendo que su mamá está aquí. ¿Será que le borren la memoria a Adrien? Pues parece ser que esta es una posibilidad muy grande. Porque de hecho. Como podemos ver. Cronológicamente. Cat Blanc es el capítulo número 22. 22 de 26. El capítulo número 25. Fue el de Love Eater. Man y Amor. Donde Marinette. Ya había salido con el cabello suelto. Y Adrien no lo recordaba. No la recordaba. Incluso le dijo. Ay nunca te había visto con el cabello suelto. Que bien te ves. Pero como podemos ver en los avances. Entonces Marinette tendrá el cabello suelto. Justo aquí. Entonces. Pues. Es obvio que le van a borrar la memoria. Aún así. Es curioso. Es curioso. Porque. Pues si le borran la memoria a Cat Noir. Eso no implica que se la borren a Hawk Moth. Y por qué Hawk Moth le está mostrando tan pacíficamente. Esto a Cat Noir. Me refiero a. Ok. Ya. Con Adrien. Tema resuelto. Se le borró la memoria. O sea. Ahí te ves amigo. Ya. Para la otra. Vas a ver. Cuál es el secreto. Pero Hawk Moth. No creo que le borren la memoria. O si. Porque. Y menciono esto particularmente. Porque Hawk Moth le está mostrando. Como muy pacíficamente. Las cosas a Cat Noir. Y él le quiere robar el Miraculous. Entonces es claro. Que o Cat Noir está de su lado. O Cat Noir le preguntó bien. Que qué onda. Y Hawk Moth dijo. Ah pues. Mira es por esto. O se llevan bien. O algo por el estilo. Porque de otra forma. No me explico. Como Hawk Moth. Le esté mostrando las cosas. Tan pacíficamente a Adrien. Porque pues. Yo creo que. Le intentaría robar el Miraculous. Peleando. O batallando con él. O algo por el estilo. Entonces. Esta escena da mucho. Mucho que pensar. También por ese aspecto. Cat Noir sabrá. Que su papá es Hawk Moth. O Hawk Moth sabrá. Que su hijo es Cat Noir. Y por eso le está mostrando esto. Qué está pasando aquí. Es un futuro alterno. Se revelarán las identidades. De papá e hijo. Va a haber referencias a Star Wars. Como la de. Yo soy tu padre. O qué va a pasar. Todo esto lo vamos a descubrir. El día 15. Pero al menos. Este edit. Podríamos decir. Pues. Es que podría como pasar. Como algo que podría ser cierto. O sea. El que hizo este edit. Que como dijimos. Desde el inicio del capítulo. Es falso. Se rifó. Porque predijo. Lo que iba a suceder. En Cat Blanc. Por otro lado. Estos edits. De Ladybug. Pues. Rompiendo el bastón. Dudo mucho. Que pase. O sea. Ni siquiera sabemos. En dónde se va a meter el Akuma. Pero. Esto es falso. Esto es falso. Esto es falso. Y esto es falso. Ya hablaremos. De esta imagen. Otro día. Porque también podría ser. Una posibilidad. Grande y seria. De algo que a lo mejor. El que hizo este edit. Lo pensó. Y lo va a predecir. Para la cuarta temporada. Ya hablaremos de esta. En otro video. Pero al menos esta. Que es como la más. Acertada. Y loca. Por así decirlo. Es completamente falsa. ¿Vale? No la crean. Si la ven. Pero aún así. Es curioso. Porque pues. Al final. Cat no así. Va a bajar. A ver a su mamá. Ahí. Donde está. Y pues. Va a estar. Va a estar loco. Va a estar loco. Este episodio. ¿Quién ya lo quiere ver? Déjelo acá abajo. En los comentarios. Y dale like. Si tú también. Ya mueres. Por ver el capítulo. De Cat Blank. Y de Félix. Que podríamos tomarlo. Como el especial. De los Agrest. ¿Vale? Pues bueno. Sin más que decir. Yo me despido. Del video. Del día de hoy. ¿Qué opinas acerca de todo esto? Capítulos. Capítulos. Y ya nada más. Faltan dos. Para que acabe la temporada tres. Se dice que la temporada cuatro. Saldrá hasta dentro de un año. Pero yo lo dudo mucho. Que la van a adelantar. Con toda esta pelea. De las cadenas de televisión. Y ya hablaremos. De lo que podría ser. Un nuevo opening. De la temporada cuatro. Por una pista. Que ya nos ha dado. El final de la temporada. Número tres. Particularmente. El capítulo de Miracle Queen. ¿Vale? Pues bueno. Sin más que decir. Yo me despido. Del video del día de hoy. No olvides suscribirte a este canal. Y activar la campanita. De notificaciones. Para que no te pierdas. Ningún video. No lo olvides. Todas estas imágenes. Ya fueron confirmadas. Por Miraculous México. Que son falsas. A pesar de que se vean muy reales. ¿Vale? Pues. Nos vemos hasta el siguiente video. Tomatitos. Ahora sí. Que tengas un muy lindo domingo. Y no olvides ver Masterchef. No tiene nada que ver con Miraculous. Pero velo. Está bueno. Bye bye Tomatitos.